Y ahora, un boletín informativo de Moro Noticias. La solidaridad en estos momentos de dificultad a causa del coronavirus es uno de los principales gestos de apoyo a la ciudadanía del candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana Gonzalo Castillo, quien una vez más dispuso que una aeronave de su empresa privada, el I-2 Aviation Group, retorne en esta semana a un grupo de 11 médicos dominicanos varados en Venezuela, donde atraviesan diversas dificultades desde que se desató la pandemia. Los 11 galenos, quienes se encontraban realizando especialidades, solicitaron la ayuda a través de las redes sociales, distintos medios de comunicación y mediante una carta formal dirigida al candidato presidencial, a quien le manifestaron que están ansiosos de ver a sus familiares y desean aportar sus conocimientos al sistema de salud dominicano. Inmediatamente el candidato Gonzalo Castillo supo de la situación que enfrentaban los médicos, asumió la responsabilidad de traerlos de vuelta. En estos momentos de dificultad hemos evidenciado como usted, señor Gonzalo, ha demostrado grandes dotes humanos realizando aportes en el ámbito de la salud, como la compra y transporte aéreo de materiales médicos y pruebas para la detención de COVID desde China, el traslado de los médicos dominicanos desde Cuba, fumigaciones, donaciones a organizaciones sin fines de lucros y diversos aportes que son oportunos. Se recuerda que el pasado 24 de marzo Gonzalo Castillo recibió a 126 estudiantes dominicanos que se encontraban cruzando maestrías y especialidades médicas en Cuba. Igualmente el 21 de abril ayudó a regresar a Yanlis Félix y Mesalina Severino, exjugadoras del proyecto de selecciones nacionales de voleibol femenino que estaban varadas en Kansas. Además, el 17 de abril Gonzalo Castillo trajo procedente del Salvador a los basquetbolistas Leandro Cabrera y Pascual Medrano. Junto a ellos Gonzalo Castillo también trajo en el mismo vuelo a la doctora Diana Carolina Galán Fernández y a la pastora evangélica Fior Maritza Reyes Jiménez. También el lunes 13 de abril retornó a los campeones mundiales de boxeo Jason Rosario y Alberto Pueyo desde Miami. Mientras que el pasado viernes Santos, 10 de abril, Gonzalo Castillo regresó al país a la integrante de la selección nacional femenina de voleibol Gina Mambrú. Para Morro Noticias, Fabio Lora. Para hacer tus denuncias escríbenos a nuestro whatsapp 809-579-3674. Morro Noticias, informamos diferente.